Baristas provenientes de diferentes municipios de Santander esperan presentar nuevas creaciones de bebidas basadas en el café, utilizando variados tipos de leches, esencias y licores, entre otros componentes. Allí se realizarán pruebas en las cuales con café de Florida Blanca, cada uno de los expertos hará preparaciones que les permitan clasificarse y llegar en el mes de octubre a ser seleccionados como los mejores expertos en materia de barismo. Los mejores participantes serán seleccionados durante viernes y sábado y el domingo se premiará al ganador, quien tendrá derecho a representar a Santander en la final nacional. Esto es resultado de los apoyos que la Administración Municipal de nuestro alcalde Héctor Guillermo Mantilla Rueda ha llevado a que los cafeteros logren posicionarse y lograr un asiento a través de sus metas de plan de desarrollo consistentes en la renovación de hectáreas de café. Es así que la Federación Nacional de Cafeteros y el Comité Municipal se ha puesto al frente de esta actividad y por supuesto con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Florida Blanca. La organización del evento confirmó la presencia de Juan Valdés, ícono del café colombiano ante el mundo, el próximo domingo en el cierre de la competencia. Gracias. 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 Gracias.